Hola, Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Mañana, último partido de este año 2017. ¿Qué sensaciones tiene antes de este clásico contra el Barcelona? Gracias. Las sensaciones son buenas y contentos de poder hacer este partido. Nos toca antes de ir de vacaciones. Nosotros estamos preparados para hacer un gran partido y nada más. Entonces, lo bueno para nosotros es que estemos preparados para este tipo de partida. Buenos días, entrenador. Tomás González, Martín, diariamente. ¿Podemos decir que mañana se enfrentan el mejor portero contra, entre comillas, la peor puntería? En el sentido de que este equipo, el suyo, crea muchas ocasiones y le cuesta mucho para el cargol. Mañana es el momento de cambiar ese término de decir que ya no es la peor puntería, sino que crea ocasiones y los marca. No lo sé, eso, ¿sabes? Cada uno puede opinar del portero si es el mejor, si nosotros tenemos al mejor también. No sé, eso lo que nos interesa es el partido. El partido en globalidad, lo que nosotros vamos a hacer como equipo. Y es lo que me interesa. Únicamente eso, cómo nosotros vamos a interpretar el partido. Luego las cosas, y tú lo sabes, que cada uno puede opinar. Yo pienso mis cosas, pero para mí es el equipo. Buenos días, míster. Mario Torrejón para Movistar Plus. Sé que usted está centrado en lo futbolístico solamente, pero justo después del Mundialito se habló mucho de un posible pasillo del Barcelona al Real Madrid. Yo le pregunto si a usted le parece el pasillo una humillación para el que lo hace o una muestra de respeto. No sé qué, porque ayer, por ejemplo, dijo Puyol que lo que no hay que hacer es humillar al que lo hace. Es que, bueno, lo siento, pero al final es que no me interesa. Pero de verdad, no me interesa para nada. Lo que me interesa a mí es el partido mañana. La única cosa, y además no solo, no soy solo aquí. A todos los jugadores, a toda la gente, a todo el madridista, lo que nos interesa a nosotros es el partido mañana, nada más. Hola, Cinedine, buenos días. Bueno, aquí. Hola. Jaime Rodríguez del Mundo. En estos casi dos años que lleva en el Madrid ha jugado contra todos los grandes clubes de Europa. Contra el Barça no tiene malos números. De cinco partidos ha ganado tres. ¿Qué se necesita para batir o para enfrentarse a este Barcelona o a este Barcelona de Messi exactamente? ¿Qué exige? ¿Qué hay que hacer? No, es un partido seguramente que será el más difícil de la temporada. Porque siempre los Barça-Madrid son partidos muy bonitos, muy difíciles. Pero a nosotros es lo que nos molan. Es que los jugadores juegan para este tipo de partidos. Hay todo el año. Y tú lo sabes que para ganar una liga no son estos partidos en concreto. Pero esto, el Barça-Madrid o el Madrid-Barça, siempre los jugadores piensan en esta fecha. Y nosotros estamos listos para jugar. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. ¿Llega el Real Madrid más exigido a este partido con una desventaja importante con el Barcelona? ¿Tenéis más que perder vosotros si no gana el Madrid? ¿Mañana la liga está muy, muy lejos? No, para nada. Pase lo que pase mañana, nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir pensando que esto es muy largo. Y como siempre, mañana es un partido más. Son tres puntos más. Sabemos la importancia que va a nosotros de hacer un buen partido para intentar ganar. Eso sí. Pero no. No va a cambiar nada en lo que va a pasar mañana en el partido. Hola, míster. Soy Edo Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle por Cristiano. ¿Cómo está físicamente y luego cómo está también anímicamente? Tras el conflicto que ha tenido con el club, ¿usted quiere que se solucione ya para que Cristiano esté mentalmente bien? Está bien. Está 100%. Lo ha entrenado hoy. Y lo que me interesa es esto. Como te digo, yo no voy a entrar en lo que, en lo que, todo lo que fuera del partido de mañana, todo lo que, no es, no es, no es el asunto hoy. No podemos hablar de eso. Lo que Cristiano tiene que pensar es únicamente en el partido de mañana y nosotros también. Todos. Luego, como te he dicho, yo, mi, lo que pienso yo de eso es que ya lo hemos hablado. Yo creo que Cristiano, de todas formas, lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que es en este club, se merece todo lo respecto del club, lo que tiene. Y, pero, después de las vacaciones, se hablará seguramente de todo eso. La única cosa ahora es partir de mañana. Y por eso está a 100%, eso sí. Hola, Ministro. Ale Rodríguez, Televisión Española. Ya se han enfrentado al Barça esta temporada. La diferencia en aquel entonces, han pasado unos meses, pero era muy grande a favor del Real Madrid. ¿Qué ha cambiado en los dos equipos en estos meses o cómo los ve ahora? Nosotros ni pensamos en lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Ahora es otra situación, otro partido. Y nosotros estamos bien. La única cosa que me interesa a mí es cómo va mi equipo. Porque el rival sabemos que es un equipo muy bueno, muy fuerte. Está primero en la tabla, es por algo. Entonces, lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros, cómo estamos nosotros. Y nosotros estamos bien. ¿Qué tal, Tinedine? Buenas tardes. Antón Meana de la Cadena Ser. ¿Qué se juega mañana usted? ¿Me juego yo personalmente? Sí. Tres puntos. Pero no solo yo. Jugamos todos. No, si tú eres del Madrid. Yo soy hincha del Real Madrid, dice. No, no. De Madrid no. Yo soy asturiano, soy de Gijón. Vale. Trabajo en la Cadena Ser, soy periodista. No, no, sí, eso sí. Si no, quería saber si tú eres del Madrid. No, no soy madriera. Vale, vale. Perfecto. No, no, no. Jugamos tres puntos. Nada más. Gracias. Alberto Navarro, RealMadre.com. Mañana se vivirá un ambiente muy especial en las gradas. ¿Sienten ese apoyo en el Césped? Sí, además es como siempre. Es una buena pregunta porque es un momento cada vez, bueno, tomar la palabra por lanzar mensaje, no es mi cosa, no me gusta, pero cuando tú me preguntas, y es verdad que para nosotros hoy, como el día del Sevilla, sabemos que nuestra afición es un plus y es el momento otra vez de pedir a la afición estar con nosotros. No, no en el sentido que, más que lo que hacen, porque yo creo que está siempre por detrás del equipo, pero lo que queremos de nuestra afición es que piensa del minuto uno al minuto noventa lo que vamos a hacer nosotros pensando el partido, porque nosotros no vamos a ganar el partido en diez, quince minutos, lo que sí, con paciencia, con tiempo, nosotros podemos podemos ganar y lo vamos a necesitar también a ellos del minuto uno hasta el final. Hola, míster. Hola. Edu Pidal, don de Acero. Recuerda, bueno, un clásico del año pasado en el Santiago Bernabéu, Bale volvía de una lesión y a los pocos minutos se lesiona. Desde entonces, Bale le dice a usted, usted nos dice que Bale le dice que está bien, juega, y a los pocos minutos le tiene que cambiar por lesión. Bueno, ¿desde entonces usted se fía menos de Bale? No. ¿De lo que le dice Bale, de sus sensaciones? No, yo me fío siempre de mis jugadores y es lo más importante, la comunicación. Luego, que tú piensas que yo voy a decir a un jugador porque quiere jugar un clásico, mismo, si él solo piensa que no está al 100%, le voy a decir algo si me dice que quiere jugar. No, todo el contrario. Yo confío en mis jugadores y puede pasar eso. Pasó con Gaggett, puede pasar con cualquier jugador. Que se lesiona, se puede lesionar, la única cosa es que, lo importante para mí es que el jugador, cuando yo hablo con él, que pienso que está al 100% para jugar, eso sí. Pero luego puede suceder y el otro día con Gaggett ha pasado eso. Pero Bale ha dicho que está al 100%, ¿entonces va a jugar mañana? Veremos, tú verás, lo vas a ver mañana, como siempre. Yo no te voy a decir nada para, como siempre, de equipo son cosas mías y lo vas a ver mañana. Hola, mister. Con todo aspecto. Hola, mister, buen día. Hola. Quique Wolf, de ESPN en Argentina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estaba pensando, de los clásicos que jugaste, ¿cuál es el que más recordás? No me acuerdo. Nah, te acordás, alguno te acordás, seguro. No, no, a lo mejor, ¿sabes? Porque me están diciendo, en partido que me puedo acordar, no es un partido de liga, es más un partido de Champions, yo creo que es la semifinal, jugando ahí la Champions. Porque es un partido importante, y ganar ahí en el Camp Nou, una semifinal, fue muy bonito. Entonces, a lo mejor esto, pero era la Champions, no la liga. Buenos días, mister. Ichiro Sawa, Spotsnavii de Japón. Me gustaría preguntarle sobre su planteamiento de mañana y el esquema de ambos equipos. Últimamente, dos equipos juegan 4-4-2 de Rombo, ¿no? Y, bueno, teóricamente este esquema tiene una ventaja de acumular a la gente en el medio centro, ¿no? Entonces, para mañana, yo creo que la clave será las bandas. ¿Tú piensas? Sí, sí, yo personalmente. Entonces, si quiere que tu equipo juegue por la banda, tiene que tener el balón dentro del campo. Entonces, ¿tú crees que puedes ganar esta batalla contra el Barça, que últimamente esté jugando muy bien? Bueno, sí, yo creo que lo que vamos a intentar, no, lo que vamos a intentar es jugar al fútbol, eso sí. Porque, bueno, pero luego yo no te puedo decir cómo vamos a jugar, no sé si tenemos que pasar por fuera, si es por dentro. No, esto me lo voy a guardar para mí. Pero la verdad es que tenemos que jugar al fútbol, eso estoy convencido. Contra este equipo tenemos que jugar bien al fútbol. Hola, míster. Hola. El Ángel Díaz de la cadena COPE. Evidentemente no nos va a decir si Bale va a ser o no mañana titular. Jugó 10 minutos contra la Yashira, creo que 12 en la final contra el Gremio. Pero yo quería preguntarle si Bale está ya para poder jugar 90 minutos. No va a saber mañana. Hola. Nacho García de Binesports, Estados Unidos. ¿Qué tal? Bueno, el Barça está sumando muchos puntos, eso es un dato objetivo. Pero la opinión generalizada es que el Barça está jugando, no termina de convencer. Mi pregunta es si para usted este Barça ha cambiado o si le está gustando cómo está jugando este Barcelona. A mí no importa lo que te va a decir, si juegan bien, Barça o mal, lo que sí te puedo decir es que van primero en la tabla. Y eso es un hecho, es lo que es un mérito. Yo creo que bien o mal, y cada uno puede opinar aquí, sabes que hay mucha gente aquí que puede opinar. Yo no te voy a decir lo que pienso, lo que sí te puedo decir es que van primero y es por algo. Nosotros vamos por detrás y lo que queremos por el partido mañana es intentar cortar un poco de distancia y hacer un buen partido. Porque a mí lo que me interesa más es que si jugamos bien nosotros, podemos hacer daños a cualquier equipo. Hola, Cizú, Carlos Rodríguez para Onda Madrid. Teniendo en cuenta el buen rendimiento que tuvo Kovacic en la Supercopa contra el Barcelona, ¿es una opción real que tú manejas mañana para ponerle, por ejemplo, hacerle el trabajo que le hizo sobre Messi, que es un futbolista que además al Real Madrid le tiene enfilado, le ha marcado 24 goles, 14 de ellos en el Bernabéu? ¿Manejas esa opción de utilizar a Mateo? Yo tengo todas las opciones porque mañana lo bueno que tenemos es que van a estar todos, todos los jugadores. Bueno, bien y al mismo tiempo es mal porque tengo que quitar a muchos jugadores. Pero la opción, bueno, tengo a todas las opciones y mañana voy a elegir. ¿De qué? ¿De cero a qué? ¿A diez o a veinte? ¿A diez? No, no, no voy a poner. Yo no sé, el año pasado me, no sé quién me hacía la pregunta, la misma, no, yo creo que no voy a poner un número. Yo creo que el balance es bueno para nosotros, lo que estamos haciendo hasta ahora es bastante bueno. Bueno, a lo mejor, bueno, en la liga nos ha costado un poco, perdimos un poco de puntos, pero bueno, esto es largo todavía y podemos recuperar puntos. Entonces, vamos a pensar solo en estas cosas. ¿Qué tal, Mr. Rubén García de Antena 3? Me gustaría preguntarle si ha hablado con la defensa, especialmente sobre Suárez, porque se le ve últimamente que protesta demasiado a los árbitros, busca demasiado trifulcas. No sé si es un aspecto que ha valorado, que ha hablado con sus defensas. No, para nada. Para nada. No le preocupa. No. Hola, Mr. José Aguado de La Razón. ¿Para mañana qué prefieres, quitarles el balón al Barça o esperarles un poquito? Te digo, nosotros lo que vamos a hacer es jugar al fútbol, como siempre. A mí lo que me gusta y mi equipo, porque a ellos también, lo que nos interesa a nosotros es jugar al fútbol. Y es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, luego verás de qué manera, verás de... Yo no te voy a decir nada. Hola, Mr. José Luis Calderón, del Diario Marca. Hola. La necesidad del equipo de ganar mañana lo ve como un plus. Lo ve también desde el lado un poco de preocupación por cierta ansiedad, por esa necesidad de ganar. ¿Cómo ve al equipo en ese sentido? ¿Cómo lo ha preparado en ese sentido? No, no. Justamente el contrario. Nosotros no hay ansia, nada. Tenemos que pensar en el partido, hacer un buen partido mañana. Nada más. Ni mirar si hay 11, si hay 8, si hay 5, si hay 25 puntos. No lo podemos... Esto es lo que hay. Y lo que podemos nosotros controlar es el partido nuestro de mañana y hacer un gran partido. Porque vamos a tener que hacer un gran partido contra un rival que es muy bueno. Nada más. Hola, Mr. David Bernari, de Fox Sports Italia. ¿Has pensado algo para Paulinho, la posición del brasileño? Me imagino que no me lo va a decir, pero ¿ha pensado algo específico para él? Sí. Es que este equipo, lo de Barça, es que hay muchas cosas que pensar, más que otro equipo. Entonces nosotros hay cosas, pero como tú decías, me preguntas, pero no te voy a decir nada. Hay jugadores, sí, clave en este equipo y bueno, nosotros lo vamos a ver mañana. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en francés. Buenos días, Frederic Hermel, una pregunta para el equipo de RMC. Sabemos que tienen una gran diferencia con respecto al Barcelona, pero que es un entrenador y fue un jugador que le gustaba mucho este tipo de partidos. ¿Y qué le hace pensar que están preparados para ganar el partido mañana? ¿Qué le hace pensar que pueden conseguir un gran resultado mañana? Bueno, no es nada en concreto que me haga pensar eso, pero simplemente son nuestras ganas, nuestra ambición, todo lo que vamos a poner en el campo, cómo vamos a empezar el partido, con mucha intensidad. Y eso es todo en realidad. Como ya he dicho antes, tenemos que hacer un gran partido. Si no hacemos un gran partido mañana, si no jugamos bien con el balón, vamos a tener problemas. Buenos días, una pregunta para la agencia France Press en Madrid. Ha dicho que ahora mismo no hay que pensar en la diferencia de puntos, pero si pierden mañana podrían estar a 14 puntos de distancia del Barcelona. ¿Podría complicar sus posibilidades de ganar la Liga? Realmente me gustaría saber cómo aborda este tipo de partido. Ha dicho en español que era el partido más complicado de la temporada. Sí, sí, es lo que yo pienso, pero no veo que sea un partido decisivo para la Liga, teniendo en cuenta esta diferencia de puntos, porque no hay que pensar en eso ahora mismo. Sería incluso estúpido pensarlo, porque yo pienso de forma positiva. Quiero que juguemos bien. Ahora mismo estamos muy bien. Lo hemos demostrado últimamente. Hemos conseguido grandes resultados. Estamos mejor en cada puesto, en cada zona del campo. Y esto es lo más importante ahora mismo. Porque es cierto que si perdemos, que no juguemos bien, todo el mundo se pondrá a hablar. Pero incluso aunque perdamos, la Liga no va a estar sentenciada. Para mí lo más importante es que mañana juguemos bien. En cualquier caso, para mí todos los partidos van a ser finales. Porque es cierto que hay una distancia, una ventaja para ellos, y nuestra idea es recortar esos puntos. Y es lo que vamos a intentar. Pero siempre con tranquilidad, con calma, con paciencia, y siempre con el balón, siempre jugando bien al fútbol.